No cabe duda que este tan polémico personaje conocido como Lili Tellez, usted la ve aquí en pantalla, que la conoció desde hace muchos años cuando fue conductora, reportera, investigadora, comunicadora, no titulada por cierto, en Televisión Azteca, que ella formó parte de ese montaje de la niña Polet, que ella fue quien llevó la investigación periodística. Desde que llegó al Senado se ha convertido no solamente en una piedra en el zapato, sino en la traidora de la 4T y en la traidora de Morena, porque la veíamos previo a llegar precisamente a ser legisladora en campaña, alzando las manos, los brazos, junto con Andrés Manuel López Obrador, hablando pestes del PRI y del PAN, hablando y diciendo que la gente que piensa son los que están con Morena, pero cuando llega a la legislatura pasa un tiempo y después dice, no, ¿saben qué? Me voy con el PAN porque aquí todo esto apesta. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos meses, algunas semanas, el periodista Vicente Serrano, polémico también, tuvo un altercado con el actor Héctor Suárez Gomis, en donde se habla, pues bueno, ahí lo vimos, que hubo una provocación, que hubo ahí un asunto en un restaurante, y en donde Lili Tellez, pues bueno, ahora sí que sin quien la llamara, lo felicitó, felicitó a Héctor Suárez, que por no dejarse de este tipejo, o más cosas, le llegó a decir precisamente a Vicente Serrano. Vamos a recordar parte precisamente de lo que decía en este programa, no sé si todavía lo tengan, en donde compartía con Xochitl Galvez y con Kenia López Rabadán sus opiniones. Y felicito al Pelón Gomis otra vez y otra vez, y todas las que sean necesarias. ¿Qué pasa? Porque a lo mejor no todo el mundo está enterado. Lo felicito por no dejarse intimidar por un sujeto como Vicente Serrano que llega y que le dice que ahí le va a aventar a los guaruras que le da el gobierno al Estado. Muy bien, Pelón Gomis, no te dejaste intimidar ni ante Vicente Serrano y sus guaruras. No te dejaste intimidar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abusó de su poder al señalarte. Bueno, ahí está parte de lo que decía Lili Tellez precisamente, ya un día después de que las redes sociales la atundieron por el hecho, pues a final de cuentas, ni siquiera, bueno, de meterse en una cuestión que no le atañe en realidad o no era de su incumbencia, pero a final de cuentas, metió la mano. Ya ven cómo esa mujer es buena para, ahora sí que buena para el chisme. Señoras y señores, tengo muy buen video hablando precisamente de esta mujer que está hablando muy en serio, buscando el hecho de aparecer en las boletas en el 2024. Ella cree que puede ser una de las corcholatas azules o tricolores o de otro partido que pueda estar en esas boletas para contender para la presidencia del 2024. Comenzamos esto que es Rodo Político. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por suscribirse. Le invito a que le dé clic a la campanita y que comparta lo que hacemos día a día. Muchas gracias por darle también like a nuestros videos. Y si tienen la oportunidad, pues obviamente, como le decía, pues hacer crecer esta comunidad. Coméntenos, eso es muy importante. ¿Qué piensa usted acerca de esa persona que se ha vuelto pues una de las legisladoras más polémicas por todos los escándalos en los cuales se ha visto involucrada? Realmente, Lili Tellez, mucha gente esperaría que fuera una mujer más positivo, propositiva. Pero desde el momento en el cual tú ganas una legislatura con un partido que obviamente era la fuerza que tenía en ese momento y que sigue teniendo, el licenciado López Obrador y Morena, llegas con esas siglas y después te conviertes ahora sí que en una traicionera. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente decides no solamente cambiar de partido, sino atacar todos los días prácticamente al presidente. señalar que él tiene nexos con el crimen organizado, decir que lo va a meter a la cárcel, hablar de su familia, burlarse de la gente como, bueno, ya lo vimos, tristemente, es una persona que aprovecha la experiencia que tiene en los medios de comunicación para poder hacer show donde puede. Lo que sí es que Lili Tellez hablaba precisamente en este tweet de la felicitación, dice, por no dejarse intimidar con ese lépero, así llamaba a este hombre, a Vicente Serrano, a este periodista. De hecho, hubo varias notas en donde la misma, mira, aquí está, en donde hablaba de que qué bueno que no se dejó intimidar por Vicente Serrano. Resulta ser que Vicente Serrano, pues, había hecho tal vez algún comentario de este hombre, de Suárez Gomis, pero salió después a la luz pública que había habido, bueno, fue la versión de Suárez Gomis, había habido un problema legal porque Vicente Serrano vivía en los Estados Unidos, habían tenido un cierto tipo de negocio cuando Suárez Gomis hacía una obra, un monólogo. Ahí tuvieron un pequeño problema personal y, bueno, esto ya después se hizo ya una telenovela a nivel público. Pero lo que sí es que esto de Vicente Serrano, pues, ya se volvió una situación que ya se hizo personal con la legisladora. Vamos a escuchar parte de lo que decía el mismo Vicente en esta declaración que él da precisamente para su canal. Solo porque se trata de una legisladora, la legisladora, la senadora Lili Tellez, le escribió a Héctor Suárez Gomis ayer. Te felicito, Pelón Gomis, por no dejarte intimidar por ese lépero. Usted es panista, yo no digo nada. Ahora, como lo puse en Twitter, Lili Tellez, ah, por cierto, a este lépero lo tiene bloqueado usted en su cuenta de Twitter en contra de las reglas y leyes de libertad de expresión. Bueno, parte de lo que decía el mismo Vicente Serrano. Lo que sí es que esto que le voy a presentar es, pues, un videazo, porque resulta ser que ahora hay un encuentro entre Lili Tellez y Vicente Serrano en el Senado. Ella había dicho en un video que ella sí tenía pantalones y que cuando lo viera ella sí se le iba a enfrentar. Entonces, se dio que hace unos días, precisamente, miren, vean ustedes el video, se encuentran Vicente Serrano y Lili Tellez. ¿Qué sucedió? Lili, ¿qué me iba a pasar cuando me encontraba contigo? Que tenían muchos pantalones, decías. ¿Eh? ¡El chayote! ¡Los chayoteros no mueren, caray! ¿Y usted quién es? ¡Los chayoteos! ¡Los chayoteos! ¡Los chayoteos! Pero, en sí, después de esta situación, en donde el mismo Vicente, pues, sí, le dice, ¿qué me va a pasar a la senadora ahora que se encuentre conmigo? Y ella, pues, no dice nada. Pero como que recapacitó Lili Tellez y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora es tiempo de aventarle toda la caballería a Vicente Serrano. Y, bueno, aquí vemos cómo se va directamente hacia el periodista y lo empieza a grabar. Lo empieza a grabar. Pero, déjenme checar, aquí tengo, aquí tengo, si no me equivoco ya, precisamente ese video en donde Lili Tellez se acerca con Serrano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, senadora? ¿Cómo le va? Sí, no sabía que era usted tan bajito. Y yo tan flaquita, la imaginaba de otra manera. Y es bueno que siga mi ejemplo. ¡Claro! Bueno, ahí está el asunto. Fue una cuestión de segundos, pero, a final de cuentas, sí fue como que armar un show, ¿no? Lili Tellez realmente sabemos que le encanta el reflector, la farándula que se hable de ella, pero, pues, con esto que se hace, pues, está buscando esa popularidad que, me imagino, que cree que la va a ayudar a poder seguir escalando peldaños políticos. Lili Tellez arma show en el Senado contra Vicente Serrano y en redes la atunden. Todo ocurrió cuando el periodista se encontraba en el patio central del Senado de la República cuando, de repente, Lili Tellez, como toda una stalker, lo vio y se dirigió con el celular en mano a querer increptar a Serrano, pero, pues, absolutamente no sucedió absolutamente nada o lo que ella quería. Lo que sí es que, déjeme le platico, que a Vicente Serrano, pues, bueno, también hay legisladores que llegaron a defenderlo, ¿no? Hay gente que dijo, oye, pues, no se vale. Antares Vázquez acusó, precisamente, a Lili Tellez, quien habló, precisamente, de un acoso, de una violencia, de una persecución al periodista durante el foro de libertad de expresión que se llevó a cabo en el Senado de la República. Y vamos a escuchar parte, precisamente, de lo que Antares decía en esta participación que tuvo adelante. Mostrar solidaridad con un comunicador, presidente. Adelante, tienes todos los minutos. La semana pasada, el día de la sesión, el miércoles pasado, hubo en este Senado, en el piso 14 de la Torre de Comisiones, un foro sobre la libertad de expresión en donde estuvieron el hermano y el padre de Julian Assange. Y en ese marco vinieron varios periodistas y uno de ellos fue acosado por una senadora del PAN, acosado con la Cámara y estuvo siendo violentado, perseguido en este Senado. Esta senadora, por cierto, sobre la que pesan una serie de peticiones ciudadanas de que renuncie porque traicionó al pueblo de Sonora, porque traicionó a sus votantes de Sonora, esta senadora que alega tanto de la libertad de expresión violentó a Vicente Serrano en el ámbito de este Senado. Entonces, mi solidaridad con Vicente Serrano y con todas y todos los comunicadores que sean acosados por esta mujer que se dedica a violentar derechos. Gracias. Ahí está lo que sucedía y que, a final de cuenta, pues habla que Lili Tellez ya se ha convertido en una figura poco querida, obviamente, por la gente de Morena, por el hecho de sentirse traicionados por lo que sucedió. Pero no solamente eso, también por su doble cara, por su doble discurso, porque a ella la llegamos a escuchar hablando pestes de los partidos que ahora defiende. Y bueno, no se ha ido en contra no solamente del presidente, de su familia, de Vicente Serrano, del mismo Alito Moreno, que no eran muy brothers, estaban juntos en esta coalición. También contra Alito se ha ido. Y al rato con quien se le ponga enfrente se va a ir esta legisladora que por el hecho de tener fuero y tener pues esta importancia que en este instante sabe que está en el radar y en los focos importantes para poder lograr algo. Está buscando, por supuesto, escalar ese escaño importante. De verdad, ella cree que puede ser la siguiente o la primera presidenta de la República o presidenta de la República, como sea lo correcto decirlo. Y ahí está, hombre. Ahí está. Lo que sí es que mucha gente le dice, oye, ya renuncia si tú llegaste a ese peldaño de la senaduría, renuncia. Y obviamente se hace tontita. ¿Por qué? Porque sabe que perfectamente lo que ha ganado es a base de negociaciones, ha sido a través de chanchullos. Y aquí lo más interesante es que hablan con un doble discurso. Hablan de honestidad, de claridad, de libertad de expresión. Cuando ellos mismos son quienes en ocasiones ponen la ley mordaza. O no solamente eso, simple y sencillamente hay un tipo de violencia como la que vimos con este hombre, que no es por defenderlo, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que las imágenes hablaron por sí solas. Gracias por estar con nosotros en este ruedo político. Lo espero en el siguiente video. Le dejo recomendaciones. Y por supuesto, también escríbanos y díganos qué opina de nuestro trabajo. Gracias. El abrazo a la distancia a nuestros amigos y con nacionales en la Unión Americana, allá en Canadá y por supuesto a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto es ruedo político. Lo espero en el siguiente video. ¡Gracias!